Gloria en nombre del Señor. Muy, muy buenas noches. El Señor bendiga de manera muy especial a cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos. Agradecemos al eterno, al soberano Dios por esta hermosa oportunidad. Damos a Dios toda nuestra gratitud, la expresamos a él, porque sin él nada somos, sin él nada podemos hacer. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos es por él, para él, a él sea toda la gloria, al sea toda la honra. Estoy dando un saludo cordial, un saludo a todas las personas que ya empiezan a conectarse a través de Radio Visión Triunfante. Agradecemos al Señor por esta hermosa victoria, por esta linda oportunidad. Hoy es una tarde más para poder expresar a nuestro Dios nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza. Ahora usted podrá decir, Pastor, pero en medio de tanta dificultad y de tanta prueba, ¿qué tanto habrá para agradecerle a Dios? Pues claro, es precisamente allí en los momentos difíciles donde más debemos acercarnos al Señor para adorarle, para exaltarle, para bendecirle y para darle a nuestro Dios la gloria y la honra que solo él merece. Así que es sin duda alguna una hermosa oportunidad para poder acercarnos al Dios eterno, al Dios de toda gloria y poder expresarle a él nuestra gratitud, poder expresarle a él nuestra adoración. Saludo con cariño a todas las personas que empiezan a conectarse ya a esta transmisión de Radio Visión Triunfante. Somos la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio 7 de Abril y hoy estamos continuando con nuestra segunda, nuestro segundo día en este tema que le hemos titulado Acontecimientos Finales. Ayer iniciamos este tema hablando sobre las profecías cumplidas de la primera venida del Señor. Y en esta primera parte de nuestra conferencia de este seminario escatológico quisimos dedicar este espacio a un sinnúmero de profecías que anunciaban la primera venida del Señor y miramos cómo esas profecías hechas en el Antiguo Testamento se cumplieron tal cual en el Nuevo Testamento. La razón por la que estudiamos este tema ayer en este tema dentro de este tema general de acontecimientos finales es para que de alguna forma nuestra fe se encuentre aún más sólida y más firme en el fundamento bíblico con respecto a la segunda venida del Señor. La conclusión que llegamos ayer es que si las profecías con respecto a la primera venida del Señor se cumplieron, de igual forma las profecías que hablan con respecto a la segunda venida. Hoy continuaremos este tema con ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Saludo a todas las personas que se siguen conectando a la transmisión de Radio Visión Triunfante. Gracias por sintonizarnos a los hermanos de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio de Siete de Abril, la iglesia que por la gracia del Señor pastoreamos juntamente con mi amada esposa y mis hijos. A ustedes, queridos hermanos, les mandamos un abrazo a Jesucristo. Pero también saludo a todos mis amigos a lo largo y ancho de este país, pero también en otros países. Gracias por sintonizarnos a ustedes. Le extiendo un saludo cariñoso, un abrazo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos a la expectativa de todas las cosas lindas y hermosas que Dios hará. Porque sabemos, para nosotros los cristianos, eso es típico en nosotros y nos convierte en personas particulares. Y es que en medio de la prueba, de la dificultad, en medio de tanta crisis, en nosotros siempre hay una esperanza viva, radiante, con respecto a nuestro futuro. Sabemos que nuestro futuro está seguro en el Señor. Precisamente este tema que estamos tratando en el día de hoy es un tema que nos conecta con nuestro futuro. Nuestro glorioso futuro en el caso de todos aquellos que amamos al Señor y que nos estamos guardando para nuestro Dios. Saludo a todas las personas que siguen sumándose a esta transmisión de Radio Visión Triunfante. Ya en segundos vamos a dar inicio, vamos a hacer la apertura oficial a nuestro tema, acontecimientos finales. Para hoy vamos a estudiar el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a tomar este tema y vamos a mirar lo que la Biblia tiene que decirnos con respecto a lo que es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Quiero animarle a que usted allá en casita esté juicioso, juiciosa, con lápiz, con bolígrafo, con papel, para que pueda estar tomando nota. Y de esta forma no solo no se trata solamente de que nuestro conocimiento o nuestra mente de formación más. Considero que todo lo concerniente a la palabra del Señor trasciende mucho más allá de una simple información teológica. Pienso que esto es palabra de vida y que al tenerla en nuestra mente, nuestro corazón en realidad, esta palabra produce vida. Así que este mensaje, esta enseñanza lleva como finalidad el objetivo de poder tocar nuestros corazones, tocar nuestras vidas y llevarnos a un punto en el que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor al Señor se pueda hacer más fuerte, se pueda hacer más sólido. Bien, quiero invitarle a que me ayude a orar los que ya están conectados allí. Por favor, vamos a orar y vamos a presentar delante del Señor este culto o si es un culto en nuestro culto virtual. Esta enseñanza este segundo día en nuestro seminario titulado acontecimientos finales. Por favor, quiero pedirle a que allá en casa usted cierre sus ojos y me ayude a orar. Vamos a pedir a Dios que nos dé su gracia, su sabiduría para poder compartir y recibir la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias mi Señor por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Gracias Dios por esta linda y hermosa oportunidad. Gracias por permitirnos Dios poder estar en tu presencia para adorarte, para exaltarte, para bendecirte Dios, para darte a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación. Te ruego Señor que por favor nos bendiga de una manera muy especial a través de la exposición de tu palabra y que esta tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga el efecto para la cual la envías. Ruego que me des la gracia, la sabiduría que viene de lo alto para poder compartir tu palabra con mis hermanos. Dame tu gracia, dame tu sabiduría para explicar este tema, Dios, con tal sencillez que cada uno de mis hermanos que nos ven y oyen puedan entender, ser edificados y bendecidos por tu bendita palabra. Te lo pido mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor y amén. Gloria sea al nombre del Señor. Bien, les quiero recordar antes de empezar ya entrar en tema al tema como. Recordarles cuáles serán nuestros temas a tratar, nuestros puntos en este tema general, que es acontecimientos finales. Vamos a iniciamos la noche de ayer, vamos a retomarlo la próxima semana, todos los jueves y viernes, hasta donde el Señor nos permite y terminemos este seminario. Bueno, vamos a estar estudiando este tema. Tendremos una cita entonces, si usted dispone de tiempo y nos acompaña, por lo menos la iglesia. Tendremos una cita todos los jueves y viernes para estudiar este precioso tema. Yo diría que es fascinante tema, porque cuando hablamos de nuestro futuro glorioso en el Señor, definitivamente es un tema fascinante. Ahora, los temas que vamos a estudiar durante estos días son los siguientes. Primero, profecías cumplidas acerca de la venida del Señor, que fue el tema que compartimos en la noche de ayer. Seguido, vamos a hablar sobre el rapto de la iglesia, que será el tema que compartiremos en esta noche. Hoy vamos a hablar sobre este tema, el rapto de la iglesia. Luego, vamos a hablar sobre el tribunal de Cristo, muy seguramente, ya esto será para la próxima semana. Hablaremos también de las bodas del Cordero. Vamos a estudiar también el tema de la gran tribulación. Este es un tema que nos va a tomar bastante tiempo. Vamos a estudiarlo a la luz de la palabra. Vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. La batalla de Armagedón. Aquí en este tema de la batalla de Armagedón, vamos a tratar de también estudiar, aprovecharemos allí para estudiar las tres batallas finales que habrán. La gran invasión de God y Mago, Armagedón y God y Mago, la batalla final. Se suelen confundir estas tres batallas, guerras que habrán para este tiempo final. La vamos a estudiar. Cuando lleguemos a ese punto, estudiaremos estas tres batallas finales. El reino milenial de Cristo, estudiaremos antes el juicio de las naciones y el juicio del gran trono blanco, terminando con cielo nuevo y tierra nueva. Con ayuda del Señor, vamos a estudiar cada uno de estos temas. Repito, con ayuda del Señor, durante los próximos jueves y viernes que el Señor nos permita. Iniciamos ayer y vamos a continuar los próximos días. Si el Señor nos los permite. Con su gran respaldo, su misericordia, porque sin él nada somos y no podemos hacer. Para hoy vamos a estudiar el tema entonces de el rapto de la iglesia. Vamos a hablar sobre el arrebatamiento. Quiero pedirles que allá en casa, si tienen una Biblia, por favor, la abran conmigo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Vamos a leer el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Por favor, tenga la bondad y leeremos los primeros versículos partiendo del versículo 3. Seguramente su Biblia tenga un título allí que es señales antes del fin. Por favor, el versículo 3 dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Yo iré de guerra, de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice el Señor, es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Ahora, verso 7 dice. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, se van a aborrecer y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y continúa el Señor hablando en este tema de señales antes del fin. Ahora, en estos versículos, el Señor Jesucristo quiso advertir, animar. Pero también a nosotros a lo largo de todas las generaciones y las épocas o etapas de la iglesia sobre este tema que es una gran realidad. Se suele hablar muy poco de este tema en nuestros púlpitos, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Tristemente, no es mi estilo criticar, no me gusta entrar a este tema de criticar y tirarle ladrillo al otro, pero tengo que hacer más que una crítica a otro, una autocrítica en lo que tiene que ver con el evangelio en general. Tristemente, se ha entrado a una ola para algunos, considero que no yo, pero pero trato de hacer una crítica autocrítica constructiva. Se ha entrado un perfil de un evangelio en el que se basa más en el en la prosperidad. Yo creo en la prosperidad, en la prosperidad, según la Biblia, se ha entrado en un perfil de de que no es el evangelio genuino, verdadero y temas como esto. Por ejemplo, es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Se cada día se van excluyendo de nuestros temas. Pareciera que a la gente se le está enseñando más. Nos esforzamos, nos preocupamos más por enseñarle a la gente a cómo vivir aquí en vez de preparar a la gente para poder un día estar en la presencia del Señor y vivir en las moradas eternas y vivir o estar preparado para el arrebatamiento. Por lo que este tema definitivamente es un tema necesario. Es un tema importante, es un tema que usted debe escuchar, no solo desde una perspectiva informativa, sino entendiendo el tema vital. Estamos hablando de nuestro futuro en el Señor. Estamos hablando de lo que vendrán, de los tiempos finales. Ahora, más adelante voy a hablar de señales antes del fin. Vamos a hablar sobre todo este tema, pero quiero subrayar el hecho que el Señor Jesucristo dijo que era necesario que todas estas cosas acontecieran, pero que no es el fin, sino que eran principios de dolores. Pero quiero subrayar el hecho, dice en el verso 6, oiréis de guerra, amores de guerra, mirad que no os turbéis. Primero, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo primero, y quiero a manera introductoria en este tema que vamos a desarrollar, es que este tema no es para generar turbación, miedo, para producir pánico en las personas. Este es un tema para llevarnos a abrir nuestros ojos espirituales, a asumir una posición de alerta espiritual y enamorarnos más del Señor. No por miedo, sino porque el Señor es lo mejor que nos ha pasado y porque le amamos a Él y porque queremos seguirle y servirle a Él. Ahora, no se trata de turbarnos, hay mucha gente que en este tiempo de pandemia están turbados, están asustados, están agobiados. El Señor dice, es necesario que todo esto acontezca, pero no se turben. Esto es principio de dolores, no es el fin, pero es necesario que todo esto acontezca. Así que creo que en momentos como estos que el mundo entero está atravesando, de alguna manera u otra, todos, por lo menos los cristianos, somos obligados, autoobligados a reflexionar sobre lo que será el fin, sobre lo que serán estos temas de acontecimientos finales. Entonces, la comunidad científica ha creado lo que se llama el reloj del fin del mundo. Estos días transmitían a través de CNN que han corrido unos medio minuto más. Es decir, en diferentes épocas en la historia de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha tratado de medir qué tan cerca está este planeta del fin. Entonces, es el reloj del fin del mundo para medir o para tratar de entender qué tan cerca estamos de que el planeta deje de existir o que haya una tragedia terrible. Cuando han habido tensiones bélicas, cuando han habido situaciones de amenaza, bombas nucleares, etcétera, los científicos corren los segunderos, los minuteros de ese reloj simbólico hacia la medianoche que significaría el momento en el que el mundo dejaría de existir. En este día lo están corriendo. Ahora, la razón es esta pandemia que está afectando al mundo entero. La realidad es que usted y yo no necesitamos que haya un grupo de científicos que esté corriendo el reloj del fin del mundo. Usted y yo tenemos la Biblia y a través de la palabra del Señor entendemos que cada día se acerca más la venida del Señor y la venida del Señor sería precedida por un sinnúmero de fenómenos, de situaciones, pandemias, enfermedades, guerras, rumores de guerra, pero que estos simplemente serían señales antes del fin. Son principios de dolores. Estamos en la gran tribulación. No, señores, estamos todavía lejos de que esto sea la gran tribulación. Estos son principios de dolores. La posible figura que utiliza el Señor es la mujer que está a punto de dar a luz, pero en ese proceso las contracciones, los dolores, a medida que se acerca el alumbramiento, se hacen más intensos, se hacen más fuertes. Y se le conoce como principios de dolores cuando apenas se están iniciando. Creo que la evidencia bíblica, todo lo que podemos ver y entender, nos está indicando que estamos mucho, mucho más avanzado de lo que los discípulos pudieron entender en el tiempo que el Señor les dijo que serían principios de dolores. Es decir, si para ese momento los discípulos entendían que estaban en principio de dolores, usted y yo ya estamos en un momento en el que realmente está próximo a romper fuente, estar próximo a dar a luz a que venga ya la hora del alumbramiento. Así que nos encontramos en ese en ese sentido. Muy bien, vamos con nuestro tema. El rapto de la iglesia antes de introducirme, extiendo mi saludo cariñoso a todos los amigos y hermanos que están reportando su sintonía, que nos están dejando hay una petición de oración. Al final estaremos orando un abrazo para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por permitirnos llegar a su vida con el mensaje de la palabra de Dios para todos los hermanos de la iglesia de 7 de abril. Les mando un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. Bien. Esta palabra rapto viene del tiene un origen en el latín de la palabra raptus, que significa agarrar ahora. Y del verbo rapere, que significa transportar de un lugar a otro o acarrear. Es interesante porque precisamente eso será lo que ocurrirá en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Seremos transportados de la tierra al cielo, a las moradas que el Señor fue a preparar para nosotros. Ahora. La palabra en el griego para rapto es la palabra arpaso, que indica ser arrebatado. Fue la palabra que utilizaría entonces el apóstol para hablar de que la iglesia seríamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Así que cuando hablamos de el rapto de la iglesia, estamos hablando de esto del arrebatamiento. El rapto es el acto mediante el cual el Señor se encontrará con la iglesia en las nubes para llevarle al lugar que fue a preparar. Es ese rapto de la iglesia es el acto mediante el cual el Señor nos va a transportar de la tierra al cielo. Pero pero seremos nos vamos a reunir con él, con él en las nubes y de allí, dice el apóstol, estaremos por siempre. Nos iremos al tribunal de Cristo, la boda del Cordero y luego después de la gran tribulación. Esos temas los vamos a estudiar en la medida que vayamos avanzando. Vendremos a reinar con él mil años en la segunda venida y esto es el rapto de la iglesia. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Ahora. De esta forma, según dice la Biblia, estaremos por siempre con el Señor. Muy bien. El apóstol Pablo, refiriéndose a ese acontecimiento, dijo que será en un abrir y cerrar de ojos. Y utilizó esta palabra momento, será en un momento. Lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. Si puedes leer conmigo ahí en casa, dice en un momento. He subrayado la palabra momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y dice los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, la palabra momento en griego es esta palabra átomo. Ahora, un átomo de tiempo es una fracción de segundo. Es interesante porque cuando el Señor dijo que será en un momento, en una fracción de segundo, nos iba a arrebatar, nos iba a tomar. Entonces estamos hablando de algo que será rápido. Será en un abrir y cerrar de ojos. Así va a ocurrir el rapto de la iglesia en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Luego, el rapto de la iglesia es sin duda alguna la esperanza bienaventurada de todos nosotros los cristianos. Así lo dice la palabra del Señor. Es Tito capítulo 2, verso 13. Dice guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada que tenemos es que un día estaremos por siempre con el Señor. No hay, no hay mayor premio. No hay mayor consolación. No debería existir mayor anhelo en un creyente que estar con su amado Salvador por siempre, para siempre, por toda la eternidad. Pues el rapto de la iglesia es para nosotros eso. Es la esperanza bienaventurada porque es el momento en el cual seremos tomados para estar por siempre con el Señor. La siguiente cita bíblica nos van a expresar de esa manera. Por ejemplo, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y la parte linda del versículo, todo el versículo es lindo, pero esta parte. Veremos siempre con el Señor. Esta, mis queridos hermanos, es la esperanza bienaventurada del cristiano. Repito, no hay mayor premio, no hay mayor galardón, no hay mayor satisfacción, ni debería existir mayor deseo en un cristiano que este. Estar por siempre con el Señor. En el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea llevada al Señor, pues ocurrirá esto. Seremos llevados por el Señor y de esta manera estaremos por siempre con el Señor. Luego, en el versículo 10 dice, primera de Tesalonicenses 5.10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Repito, no hay mayor esperanza, no hay mayor anhelo, no hay mayor victoria, no existe mayor meta que este. Estar por siempre con el Señor. De manera que el mayor, la bendición más grande que usted puede tener no es tener un ministerio reconocido, no es tener un empleo que le proporciona una seguridad, una estabilidad económica, lo cual es bueno. Pero no es el galardón más grande, no es el tesoro más grande. La mayor meta o sí, la 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 meta, el propósito más grande que usted y yo tenemos no debe ser las cosas materiales, debe ser esta. Estar juntamente con el Señor. Cuando un cristiano entiende esto, ese cristiano entenderá el rapto de la iglesia como una esperanza bienaventurada. El cristiano que no entiende esto, el cristiano que anda más afanado por el Señor, el cristiano que tiene o la persona que tiene su corazón, su tesoro en la tierra y por lo tanto su corazón aquí en la tierra. Para él, el rapto de la iglesia no será la esperanza bienaventurada. Él va a mirar el rapto de la iglesia como como algo terrorífico, como algo desagradable, como algo que se quisiera evitar para el cristiano. Uno que no está preparado, el rapto de la iglesia será será una amenaza. Lo mirará como una amenaza más. Está bienaventurada. Ahora. Para los no cristianos, los no salvos, los que desecharon al Señor, los que fueron rebeldes, los que fueron desobedientes a la palabra del Señor, el rapto de la iglesia será un día de terror, de pánico. Será un día horrible para ese esposo inconverso que toda la vida le hizo la guerra a esa mujer que iba a la iglesia y lloraba y nunca se quiso convertir. Y ese día cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia para esa mujer será una bienaventuranza. Estará con el Señor. No habrá algo más hermoso que eso, pero para ese varón será el comienzo de la gran tribulación. Así que el rapto de la iglesia es dependiendo que hay en tu corazón la esperanza bienaventurada o un día de terror o un día donde empezará la gran tribulación. Qué es para ti el rapto de la iglesia? Qué significa para ti el arrebatamiento de la iglesia? Si entendemos que el rapto de la iglesia es la esperanza bienaventurada del creyente, lo vamos a anhelar y como dijera el espíritu allá en el libro de Apocalipsis, la iglesia dice ven, el espíritu dice ven y la iglesia dice ven. Cuando el creyente lo entiende así, el creyente entenderá que el rapto de la iglesia es la esperanza bienaventurada. Y quiero hacer énfasis en eso. Cuando usted observa al apóstol Pablo. Al hablar del rapto de la iglesia, el apóstol habló con la convicción de que él se iría y que este acontecimiento ocurriría en su tiempo. Eso nos muestra la forma, el corazón de los cristianos de la época de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva anheló irse en el rapto de la iglesia. La iglesia de estos tiempos le huye al rapto de la iglesia. La iglesia perseguida, la iglesia que tuvo que enfrentar todas las dificultades, anhelaba. Para ellos el rapto de la iglesia era esto. El arrebatamiento era una esperanza bienaventurada. Era era mirado como algo hermoso, algo lindo. Hoy, tristemente, los predicadores de la época o algunos de los predicadores de la época tildan de cobarde. Paradójicamente, me parece satánico, diabólico eso, pero tildan de cobarde el cristiano que dice Señor, ven ya, ven que me quiero ir contigo porque desde la perspectiva materialista se cree que es una persona que no quiere enfrentar los problemas aquí en la tierra. No, si es que precisamente, precisamente las dificultades y todo esto es para el Señor llevarnos a un punto en el que no nos conformemos a este siglo. Es que nosotros debemos anhelar el rapto de la iglesia. Debemos anhelar el arrebatamiento de la iglesia. Y no se trata de que seamos cobardes, se trata de que no pertenecemos a esta tierra. Se trata de que nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Así que, ¿qué es el rapto de la iglesia para usted? ¿El arrebatamiento qué es para usted? ¿Es una esperanza bienaventurada o es un tema que le genera a usted terror, pánico y un tema que trataría de evitarlo lo más que pudiera? Muy bien. Quiero que hablemos ahora sobre las señales antes del rapto de la iglesia. Luego, este tema es importante porque este tema nos nos llevará a hacer conciencia de lo próximo, de lo cerca que está la venida del Señor por su iglesia. Cuando los discípulos escucharon estas palabras del Señor, por supuesto que en su tiempo, en su tiempo, ellos tuvieron que enfrentar un sinnúmero de situaciones difíciles, un sinnúmero de situaciones complicadas, pero jamás estuvo tan cerca como en los días nuestros. ¿Cuáles son las señales antes del fin? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que será como en los tiempos de Noé. En Mateo capítulo 24, verso 37 a 39, el Señor señala que los días de su venida serán así, serán como los días de Noé. Que la gente estará casándose y dándose en casamiento y estaban tan entretenidos en las cosas de ellos que cuando Moisés, perdón, Noé, les invitaba a entrar al arca, no le creían, nadie le creyó a Noé. Le tildarían de loco. Y serán la venida del Señor. Le pregunto. Estamos acaso viviendo en tiempos diferentes a los tiempos de la raza antediluviana. Definitivamente estamos como el Señor quiso marcarlo en esa época. Estamos viviendo como en los días de Noé. Pues bien, este entorno en el que estamos viviendo nos está anunciando que el Señor viene pronto por su iglesia. El Señor Jesucristo habló que otra de las señales que anuncian que su venida estaba próxima es precisamente esto, la apostasía y el engaño religioso que habría en esta época o en la época antes de la venida del Señor. En Mateo capítulo 24, versos 4 al 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Así que es una de las evidencias que la venida del Señor está a las puertas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta palabra apostasía muestra la condición de quienes un día profesando la fe se apartaron de la fe genuina del Señor y han pervertido el evangelio del Señor Jesucristo. Pues bien, hoy estamos viviendo en unos tiempos de apostasía sin precedentes. La apostasía de nuestros días es una apostasía considero que ha llegado y ha rebasado ya todos los límites, cualquier límite que había ya lo ha partido. El tema de los falsos profetas, falsos maestros es un asunto que es el orden del día y esto, repito, es una señal y es una muestra que la venida del Señor está a las puertas. A veces escucho a creyentes un poco preocupados por este tema, por el tema de pero hermano y por qué tantas religiones y por qué tantas iglesias y por qué el pastor fulano hizo esto, pero por qué aquella persona que se suponía era una persona reconocida de mucho respeto, por qué esa persona cometió ese error, por qué hizo cometió ese pecado. Y eso logra afectar sin duda alguna la fe y en ocasiones la débil fe de muchas personas. Luego, eso lejos de preocuparnos o afectarnos en realidad debería afinarnos, debería agudizar nuestros sentidos espirituales porque ya el Señor lo había advertido. El Señor habría dicho que no ocurriría el arrebatamiento a la venida del Señor sin que antes se manifieste, se manifiesta la apostasía. Así que debemos ubicarnos en esa realidad. Estamos hablando de las señales que precederán a la venida del Señor y esto, mis queridos hermanos, se ha cumplido, se está cumpliendo. Unas señales más expresó el Señor, el Señor habló de guerras y de rumores de guerra. Usted sabe que estamos viviendo en tiempos en los que en el ambiente se está cosiendo una tercera guerra mundial. O sea, hay en el ambiente esa sensación de que puede ocurrir en cualquier momento, se puede detonar un conflicto bélico de dimensiones mundial, internacional y de alcances como nunca antes se había visto con el armamento bélico que las grandes potencias del mundo cada día se esfuerzan por actualizar, renovar y cada día hacerse más poderosos en este tema bélico. Así que cuando miramos Mateo capítulo 26, verso 6, dice y oiréis de guerras, rumores de guerra. Luego dice mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que estos síntomas simplemente son señales, señales antes del fin. No es el fin, pero esto nos está diciendo que ya está cerca. Esto nos está diciendo que en cualquier momento ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Luego. En Lucas capítulo 21, verso 11, vamos a encontrar el cumplimiento de esto, hambres y pestilencia, dice y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia y habrá terror y grandes señales del cielo. Quiero subrayar aquí las palabras hambres y pestilencia. Sin duda alguna, sin duda alguna, lo que estamos viviendo hoy, pues nos está recordando esta triste, penosa, pero gran realidad de de que la venida del Señor está a las puertas. Ahora. Hoy los indicadores dicen que con esta pandemia que azota al mundo entero, aproximadamente alrededor de 200 mil personas han fallecido, más de 200 mil personas han fallecido y más de 2.6 millones de personas en el mundo entero ya están contagiadas por este virus. Ahora, la cifra puede ser mayor. Pienso que en ocasiones, pues por supuesto, por en ocasiones por generar, no generar pánico colectivo, no se dicen las las cifras reales. Lo cierto es que ya hasta este punto la pandemia ha producido caos de una forma impresionante, impresionante. Esto no para todavía se está. No se tiene una vacuna. Mientras no se tenga una vacuna, no se puede hablar de que el virus se vaya a detener o a eliminar todas estas medidas que se están teniendo de cuarentena. Están solo para evitar el contagio masivo de la misma, pero lo que arregla una cosa daña a la otra, porque la economía de los de los gobiernos de los países se está dañando. Ahora, por supuesto, yo creo que la salud y el cuidado que se debe tener está primordialmente a cualquier otro interés económico, entendiendo que el aspecto económico es tan fundamental como la salud, pero en orden de prioridades debemos cuidarnos. Ahora, esta pandemia no solo afecta en el tema de la salud y de las muertes que produce en el mundo entero. La ONU advierte que aproximadamente 130 millones de personas van a fallecer en los próximos meses, semanas, por consecuencia de falta de alimentación. Van a morir. La crisis será tan terrible, estima la ONU, que por lo menos 130 millones de personas van a morir. Están al borde de desfallecer por este tema. Se considera que por lo menos 500 millones de personas van a caer en pobreza extrema. Por supuesto que ya hay mucha gente pobre en el mundo, pero la ONU maneja estas estadísticas previendo lo que puede ocurrir teniendo en cuenta la gravedad de esta pandemia. Así que la crisis que se desatará, hermano, no tiene precedentes, no tiene forma de que podamos nosotros decir o pasar desapercibidos que estamos ante ante un escenario que se asemeja mucho, no obviamente guardando las proporciones, pero que por lo menos nos hace pensar en un escenario apocalíptico. Así que estamos siendo llamados a la realidad que la venida del Señor está a las puertas. Luego, por ejemplo, si uno habla en países como Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos que hablar ya de más de 46 mil fallecidos. Ya son más de 46 mil. Se habla de más de 800 mil personas que han sido ya contagiadas con esta enfermedad. En uno de los estados estaba mirando una noticia esta tarde que se ya se tienen que contagiados. Fosas comunes y son cantidades, camiones de cadáveres, de personas. En Ecuador, en este momento en Brasil, en Manaus, se dice que se están haciendo fosas comunes inmensas para para enterrar personas en un promedio de muerte que era de 30 personas diarias. En este momento se está muriendo más de 100 personas diarias. Así que estamos hablando de una pandemia que todavía, todavía, por lo menos en los países de Sudamérica, no ha llegado a su punto máximo. En países como China, Italia, que fueron golpeados de forma inclemente con esta pandemia, todavía no la superan. Se cree, algunos expertos en la materia están hablando que esta enfermedad está mutando en algunos casos que se está complicando. Así que lo que quiero resaltarles es que estamos en este punto en el que el Señor dijo que habrían hambre, pestes, habrían pestilencia. Y estamos en esta realidad, señores, el coronavirus o el COVID-19 sencillamente le está diciendo a la humanidad y especialmente a la iglesia que Cristo viene pronto, que no es tiempo para relajarnos, no es tiempo para distraernos, que debemos estar conectados porque la venida del Señor está a las puertas. No hay tiempo que perder, mis queridos hermanos, no hay tiempo que perder. Aquí toca estar preparados porque la venida del Señor está a las puertas. Bien. ¿Qué otras señales hay antes del fin que habló el Señor Jesucristo? Esto, terremotos, huracanes, maremotos y todos estos fenómenos. Lucas capítulo 21, verso 25 dice. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y las olas. Bien, esta realidad, esta realidad nos ubica, hermano, en este, desde que empezó este 2020, ha estado una actividad cívica continua de temblores, que se sienten más en un lugar que otro, pero es algo muy intenso, muy repentino. Esto nos está mostrando que la venida del Señor está a las puertas. Si revisamos un poquito la historia, por allá en el 2004, el tsunami en el suroeste asiático, que dejó 130,000 muertos. Por allá en el 2008, el huracán Norgis en Birmania, que dejó más de 100,000 muertos. Por allá en el 2008, también el terremoto en China dejó más de 69,200 muertos. Y en Haití en el 2010, y luego en Chile, ustedes recordarán, en el 2010, el tsunami luego del temblor. Bueno, y yo podría mencionarle lo reciente, los huracanes. Hermano, estamos, está el mundo, el planeta está en una actividad de fenómenos naturales continua que nos están advirtiendo que la venida del Señor está a las puertas. Para nosotros los cristianos que amamos a Dios, lejos de entrar en pánico, de entrar en terror, de entrar en una situación de miedo, todo este escenario nos debe afianzar en el Señor. Nos debe llevar a entender que definitivamente la venida del Señor está a las puertas. No hay otra forma en la que usted y yo debamos y podamos entender todo este escenario apocalíptico que estamos viviendo. Así que, en estos tiempos, señales antes del fin. Otro de lo que el Señor dijo que iba a ocurrir y que serían principios de dolores, pero que al mismo tiempo estarían anunciándonos lo cerca que está la venida del Señor, es la persecución religiosa. Usted sabe que eso está en el orden del día. En Marcos capítulo 13, verso 9, dice, Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Usted sabe que hay partes en este planeta, en los países asiáticos, los países musulmanes, donde al cristiano se le persigue, se le está torturando, se le está causando la muerte por causa del Señor. No. Es una realidad innegable. Es una realidad innegable. La iglesia está bajo una persecución. Gracias a Dios, hasta nosotros podemos decir, por lo menos aquí en Colombia, que tenemos libertad para poder hacer culto, que hay uno que otro senador y instrumento de las tinieblas, moviendo, impulsando normas y leyes para tratar de detener la iglesia. Ok. Ahora, no se sorprenda que eso ocurra. No se sorprenda que venga la persecución. No se sorprenda que venga la crisis. Mire, yo creo que todos los pastores hemos hecho la siguiente reflexión. Nosotros siempre hemos estado a la expectativa de una persecución en este país, en el mundo entero. Estamos en esa expectativa, no porque somos masoquistas que queremos que venga el sufrimiento. En mi caso no me gusta sufrir. Por supuesto que estoy dispuesto a hacerlo por causa del Señor, pero no, no se trata de que seamos masoquistas. Se trata de que entendemos que la Biblia se va a cumplir y la Biblia ya predice que habrá persecución y que esa persecución serían principios de dolores. Ahora, cuando uno mira una situación como esta, ya pasamos más de 30 días en que nuestros templos están cerrados, casi que en el mundo entero. ¿Cuándo pensamos nosotros, los pastores, que íbamos a llegar al punto de cerrar nuestros templos? Se está hablando de, por lo menos, templos en los que se paga arriendo. Por supuesto, ya no hay forma de hacer cultos. Las entradas bajan y se están... ...se tenían en arriendo donde funcionaba la iglesia. Hermano, estamos hablando de algo que es muy lejos de nuestra mentalidad, por más que somos conscientes de que estos tiempos van a llegar. Así que, mire hoy cómo están nuestros templos cerrados. ¿Qué tan lejos está realmente una persecución que nos lleve a un escenario de derramamiento de sangre? Dios nos guarde. Lo que quiero decirles no es meterle terror, no, lo quiero llamar... Aquí es una realidad, que estamos en un escenario así. Aquí en Colombia no está ocurriendo, salvo algunos lugares donde por el orden público esté ocurriendo y tenemos mártires, tenemos personas que en zonas donde el orden público en tiempos estuvo más complicada que lo que está ahora, hubo casos en los que se asesinaron a pastores y a creyentes. Pero hay países en la actualidad donde la persecución está al orden del día y las iglesias están siendo perseguidas. Así que, de alguna manera u otra, no hay duda que este punto se ha cumplido también la persecución. Yo creo que vendrán persecuciones mayores, sí, hasta que Cristo venga, el enemigo va a intensificar más su ataque. Recuerde lo que dice allá en Apocalipsis 12.12, dice, hay de los moradores de la tierra, del mar, porque Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Así que, a medida que le queda poco tiempo al enemigo, él va a remeter su ira, él va a atacar con mayor ira a la iglesia. Así que no es una sorpresa y usted no se va a alarmar cuando yo le estoy diciendo que podrán venir situaciones complicadas. Es que eso es lo que el diablo espera y quiere. Pero usted y yo tenemos la promesa de Dios que él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Señor dijo, estas cosas os escribo para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muy bien. Ahora, quiero que echemos un repasito sobre algunos apuntos, algunos punticos así por encima de lo que la Biblia dice con respecto al rapto de la iglesia. Luego vamos a profundizar en otros temas de mayor, más puntuales. Bien. ¿Qué dice la Biblia con respecto al rapto? Vamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del 17. El arrebatamiento va a ocurrir así, con voz de mando y trompeta de Dios. Dice en Lucas, capítulo 21, verso 34, que ocurrirá en cualquier momento. Es eminente. El rapto de la iglesia va a ocurrir en cualquier momento. ¿Cuándo sucederá? En cualquier momento puede suceder. Puede suceder en cualquier momento. El apóstol Pablo pensó que iba a ocurrir en su tiempo. A veces escucho a personas que manejan estos temas escatológicos y dicen, no, el Señor no puede venir ahora, ni va a venir mañana. El Señor demora. Yo no creo realmente que estemos al nivel escatológico del apóstol Pablo, que tenía una revelación directa de Dios. Y el apóstol Pablo sentía que el tema del arrebatamiento de la iglesia estaba próximo, estaba cerca. Así que si el apóstol Pablo, que no alcanzó a mirar todo este escenario que usted y yo hoy sí alcanzamos a ver en cuanto a cumplimiento de las señales antes del fin, sentía que el arrebatamiento de la iglesia estaba cerca, cuánto más usted y yo. Ahora, cada vez que el Señor quiso advertir a la iglesia, a los discípulos con respecto a este tema, la intención del Señor fue esa, ubicarnos a nosotros en que podamos entender que el arrebatamiento de la iglesia es eminente. En cualquier momento puede suceder. Ahora, en Cantares, cuando usted revisa los versículos 3 al 6, 3, 6, 6, 10, 8, 5, estos versículos hablan, usted sabe que el Cantar de los Cantares es un libro, su contexto natural es un poema de amor. Es una declaración de amor entre el amado Salomón y la solamita, la amada. Pero usted sabe que el Cantar de los Cantares tiene un valor simbólico espiritual muy alto y que desde esa perspectiva espiritual, el Cantar de los Cantares va a estar representando esa relación mística, ese amor místico que hay entre Jesús y la iglesia y que debe existir de la iglesia hacia el Señor. Así que, desde esa segunda perspectiva espiritual o simbólica, el Cantar de los Cantares es un libro que va a mostrarnos detalles hermosos de la relación con Cristo y la iglesia. Pues estos versículos en los que dice ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es esta que sube como columna de humo? Está refiriéndose al momento en el que la amada, la esposa del cordero va a subir para las bodas del cordero arriba en el cielo. Así que ahí la Biblia nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, nos habla lo que Jesús dijo, o fue prometido por el Señor. Ahí el Señor dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Y ahí es donde dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En ese pasaje, el Señor Jesucristo prometió el arrebatamiento. El Señor Jesucristo dijo, vendré y me tomaré a mí mismo. Ahora, ¿por qué el Señor dice me tomaré a mí mismo? Es sencillo. Recuerde que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Así que al decirme, tomaré a mí mismo, está diciendo, tomaré a mi cuerpo, tomaré mi iglesia. Es una forma en la que el Señor expresa la unidad que hay en esa relación con Él. Así que, en estos versículos, encontramos que el Señor Jesucristo lo prometió. El arrebatamiento de la iglesia, desde esta perspectiva, el Señor dijo que vendría y nos tomaría para llevarnos. Ya les dije que eso es rapto, es transportar de un lugar a otro. Y el Señor vendrá a llevarnos de la tierra al cielo. Ok. Luego, en Hechos, capítulo 1, los versículos 9 al 11, encontramos que el arrebatamiento de la iglesia fue confirmado por los ángeles. Recuerden, en el momento que los discípulos están mirando la ascensión del Señor, ya pasaron 40 días de su resurrección, y ahora el Señor asciende a los cielos, y los ángeles aparecen, y le dicen, varones, ¿qué estáis viendo? A este Jesús que veis subir, también de la misma manera como lo habéis visto, ascender, descenderá también del cielo. Así que los ángeles confirmaron, esos ángeles en ese momento confirmaron que efectivamente el Señor volvería por su iglesia. Bien, estamos mirando el punto de lo que dice la Biblia con respecto al rapto de la iglesia. Bien, hasta aquí, para que vayamos haciendo un pequeño recordero y de lo que estamos hablando, estamos tocando el tema general de el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, el tema general es, es acontecimientos finales, y estamos centrados en el punto de el arrebatamiento de la iglesia. Hemos explicado lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Hemos considerado, considerado, antes del fin, lo que la Biblia dice que iba a ocurrir antes del fin y cómo se está cumpliendo al pie de la letra. Así que, no hay ninguna razón para nosotros estar desubicados o estar desapercibidos de esta hora tan crucial, de esta hora tan determinante. El día de ayer, tomé un tiempo para hablar sobre las profecías cumplidas de la primera venida del Señor. Si yo sumo, si yo sumo, lo que se dijo de su primera venida que se cumplió el pie de la letra, y a eso le agregamos el hecho de que el Señor dio señales que se iban a cumplir antes de su venida, y al revisar esas señales, como acabamos de hacerlo de una forma muy sencilla, porque es un asunto que está al alcance de cualquiera a entender que estas señales se han cumplido, entonces, podemos agregarle más razones a nuestra fe, no porque lo necesitemos tal vez, pero por lo menos nos está gritando todo esto que efectivamente la venida del Señor está a las puertas. Mis queridos hermanos, el Señor está próximo a venir por su iglesia. Muy bien, vamos ahora a hablar sobre este punto, cómo será el rapto de la iglesia, voy a estar un poco más en la naturaleza de lo que es el rapto, voy a ser un poco más explícito para que podamos entender mayormente lo que es el rapto de la iglesia, vamos a considerar algunos aspectos de la naturaleza del rapto de la iglesia, de cómo será, de qué es el rapto de la iglesia. Bien, en primera de Corintios capítulo 15 verso 52 dice, dice que será de forma instantánea en fracciones de segundo, así que lo primero es eso, ya lo consideré a manera introductoria que el rapto de la iglesia será en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Luego, en Juan capítulo 14 verso 1 al 3 nos muestra fue prometido por el Señor y si queremos tener una una imagen de cómo fue, muy bien, cómo le pasó a Eno. El Señor dice en Juan 14 del 1 al 3 para que donde yo esté vosotros también estéis. En el caso de Eno, dice la Biblia que Eno iba caminando un día, hablaba con Dios y caminaba Eno con Dios, es hermoso ese punto y desapareció y dice la Biblia que desapareció porque Dios se lo llevó. Pues muy bien, eso va a ocurrir, el rapto de la iglesia va a tener ese carácter, ¿sí? ¿Quiénes se irán? Los que al igual que no están caminando con el Señor, los que están caminando en la promesa, los que están caminando en la fe del Señor. Así que de esa manera será el rapto de la iglesia. Cuando miramos Hechos, el capítulo 1 los versos de 9 al 11 encontramos que los ángeles lo confirmaron, ya lo revisamos ahorita en la cita anterior. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15 verso 53 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, antes de ser nosotros raptados, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego, los que vivimos seremos transformados, dice en estos mismos versículos de 1 Corintios capítulo 15 verso 51 al 53. Por cuestiones de tiempo no puedo darle lugar a que copie, a que anote, pero usted sabe que puede volver luego a nuestra plataforma de Radiovisión triunfante o puede buscar en mi contacto como Carlos Rodelo y usted puede mirar, volver y puede con calmita copiar todas estas citas bíblicas. Luego, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 y 2 de Corintios 5.10 nos van a mostrar que seremos trasladados de la tierra al tribunal de Cristo. Una vez que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, estamos en las nubes y de ahí pasamos al tribunal de Cristo para posteriormente a las bodas del Cordero. Mientras nosotros estamos allá en el tribunal y en las bodas, acá estará ocurriendo la gran tribulación. Eso lo vamos a estudiar con más detalle cuando lleguemos a esos puntos respectivos. En Lucas capítulo 12 verso 34 vamos a encontrar que sólo serán los hijos de Dios, los que aman al Señor, los que viven para nuestro Dios. En Hechos 8.39 dice que será como le pasó a Felipe, o sea, al mirar este ejemplo de Felipe, pues vamos a mirar que algo parecido como fue el caso de No, ocurrirá. Para que usted tenga una idea de si hay algún precedente anteriormente de personas que fueron raptadas, sí, podríamos hablar de No, podríamos hablar de Elías, podríamos hablar de Felipe que está en un lugar luego de hablar con aquel hombre y evangelizarle y el Espíritu lo llevó a otro lugar. Así que de esta forma podemos tener alguna cercanía de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, sé que un poquito más, por favor, téngame un poquito de paciencia, por lo menos quiero sacar este punto, nos quedan otros puntos más adelante. ¿Para qué es el rapto de la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de ser del rapto de la iglesia? Muy bien, en Juan capítulo 14, verso 1 al 3 dice que seremos llevados a las moradas que el Señor fue a preparar. Su naturaleza, cuando hablamos de la razón de ser del rapto de la iglesia, tenemos que considerar esto. El rapto de la iglesia es la forma a través de la cual seremos llevados a las moradas eternas que el Señor fue a preparar. En este momento el Señor Jesucristo se encuentra preparando morada para nosotros. así que desde esa perspectiva el rapto de la iglesia es para esto. En Juan 17-24 encontramos una particular oración que hace el Señor aquí en la que le pide al padre, le dice para que donde yo estoy para que donde yo esté ellos estén conmigo. Así que en ese momento del rapto del arrebatamiento de la iglesia se va a responder la oración de Jesús y se le va a cumplir eso que le pidió a su padre estando allá en aquella oración en el Jexemaní en el que pedía le pedía al padre Señor para que donde yo esté ellos también estén para que podamos estar para que seamos uno así como lo soy contigo. ¿Para qué es el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia es para que el anticristo aparezca. Cuando usted en casa revise Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 6 al 7 encontramos que ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien hasta el presente lo detiene. Ahora sé que este punto para algunos es un poco complicado ya que algunos piensan que lo que detiene la venida del anticristo algunos piensan que es la iglesia otros consideran que es el Espíritu Santo algunos consideran que no puede ser la iglesia porque se está hablando en un término masculino solo que está quien hasta el presente lo detiene así que de esa perspectiva se considera que es el Espíritu Santo pues bien recordemos recordemos que la razón por la cual el Espíritu Santo está aquí en la tierra es realizando ese ministerio paraclético es el paracleto divino está aquí por causa de la iglesia está aquí para ayudar el consolador para la iglesia así que la razón de ser de la presencia del Espíritu en la tierra es la iglesia ahora cuando la iglesia sea raptada la iglesia sin duda alguna la iglesia del Señor es una oposición ferviente para tanta maldad usted se imagina lo que sería este planeta si la iglesia no estuviera si no estuviese nuestro agente que ora que ayuna que pida a Dios misericordia que reprende las fuerzas del mal se imagina usted cómo estaría este planeta cómo estaría este mundo así que cuando la iglesia no esté el anticristo no tendrá esa oposición no tendrá esa piedra en el zapato ahora cuando empecemos a estudiar a lo largo de lo que es la gran tribulación y ya empecemos a entrar en materia vamos a encontrar que el Espíritu Santo ya no como lo está haciendo en este tiempo va a seguir operando en esta tierra que eso lo tenga en cuenta podríamos conciliar las dos posiciones si es la iglesia o el Espíritu Santo yo considero que tiene que ver con los dos la iglesia el Espíritu Santo está aquí por la iglesia la iglesia se va por el Espíritu la hará subir ahora para qué es el rapto de la iglesia es nuestro punto para que la iglesia sea librada de la gran tribulación y aquí entramos a otro punto que para algunos es polémico algunos consideran que la iglesia va a pasar por la gran tribulación desde esa perspectiva consideran que por lo menos por lo menos hasta la primera no mi querido hermano y amigo le quiero decir que no vamos a mirar lo que dice la Biblia la iglesia no pasará por la gran tribulación consideremos estos versículos primera de tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de la ira venidera los que están a favor de que la iglesia se iba a pasar por la gran tribulación cuando llegan a versículos como esto en que se habla de la ira venidera van a decir que hay diferentes clases de ira que está la ira del anticristo que está la ira de las personas etcétera pero pero haciendo un análisis a conciencia de la Biblia entendemos que la ira de la que se está hablando el apóstol Pablo está hablando desde una perspectiva escatológica y se está refiriendo a la ira venidera con respecto a lo que será ese tiempo de gran tribulación así que este versículo aquí la aplicación correcta es que seremos librados de la ira venidera y está haciendo mención a lo que el señor habló gran tribulación es el día de la ira porque así se le conoce ese periodo de la gran tribulación el tiempo de la ira de Dios donde los juicios de Dios vendrán sobre la tierra ahora primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor jesucristo estoy estoy diciéndole que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación así que gócese y alégrese en el señor porque esto se está poniendo cada vez peor pero le quiero decir que son principios de dolores pero tranquilo porque cuando esto se ponga realmente terrible usted y yo estaremos allá arriba con el señor la iglesia no pasará por la gran tribulación de hecho el rapto de la iglesia estamos en este punto es para librar a la iglesia de la gran tribulación romanos 5 9 dice pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira seremos salvos de la ira observe como el apóstol le está apuntándole a un acontecimiento futuro a una ira futura seremos salvos de la ira observe que no dice somos salvos de la ira si de la ira del enemigo no el apóstol aquí está apuntándole a un momento específico a un momento al cual él se ha estado refiriendo en repetidas ocasiones y del cual la biblia le conoce como el día de la ira de la gran tribulación cual no ha habido ni habrá después tribulación como esa por favor quiero que entendamos que estos versículos son evidencia de que por lo menos para nosotros los que tenemos esa perspectiva teológica que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice por por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir a los que moran en la tierra es decir tú no vas a pasar por esa hora de la prueba ahora a qué prueba a qué se está refiriendo ahí el señor sin duda alguna al tiempo de la gran tribulación se está refiriendo a ese momento ok muy bien pero además el rapto de la iglesia es para que podamos juzgar al mundo en primera de corintio capítulo 6 verso 2 dice o acaso no sabéis que nosotros juzgaremos al mundo pues sí señores luego de la segunda venida del señor recuerde que en el rapto de la iglesia con el señor en la segunda venida venimos a reinar con él el señor va a implantar el reino milenial y nosotros reinaremos con cristo por mil años así que el rapto de la iglesia será para que para el mundo y para que se cumpla la palabra en primera de corintios capítulo 15 verso 54 en lo que se nos muestra que seremos transformados milagrosamente ahora y aquí entro a un tema fascinante el rapto de la iglesia es para que los muertos en cristo resuciten primera de corintios capítulo 15 verso 52 nos habla que los muertos en cristo van a resucitar primero quiero que hablemos un poquito y ya con este tema voy a terminar sobre la resurrección porque una de las cosas que va a preceder al rapto de la iglesia es precisamente la resurrección de los muertos en cristo ahora en este tema de la resurrección hay algunos aspectos interesantes que debemos considerar por ejemplo la biblia habla de varias resurrecciones y quiero que tengamos un esquema de este tema de cómo la biblia lo maneja por ejemplo la biblia habla de los santos de jerusalén que resucitaron usted recordará que cuando el señor cuando el señor jesucristo muere los sepulcros se abren y van a resucitar algunas personas ahora debo ser justo con el pasaje y decirle a usted que en ese en este contexto ahí la resurrección está hace referencia a ser restaurado a la vida y no tiene un cariño de resurrección como lo que va a ocurrir lo que el apóstol pablo va a anunciar en primera de tesalón en tesalonicense pero quiero de todas maneras mencionarlo porque la biblia nos va a hablar de resurrecciones como esta la de lázaro la de personas que el señor resucitó digamos que estas son resurrecciones desde un sentido natural personas que personas que mueren y el señor les reincorpora a la vida pero volvieron a morir así que partiendo de allí la biblia nos va a hablar de primero jesucristo la resurrección del señor jesucristo que es la primicia en salmos 16 verso 9 al 10 el salmista habla es ese pasaje en el que el salmista dice no dejarás que tu santo venga a corrupción no lo dejarás en el sepulcro está hablando de la resurrección del señor primera de corintios capítulo 15 capítulo 15 verso 23 está confirmando que el señor jesucristo es la primicia es el primero que resucitó para nunca más volver a morir porque se dice que jesucristo es la primicia por eso es el primero que resucitó para nunca más volver a morir ya recordamos que antes de él resucitó lázaro en su muerte resucitaron varias personas en los tiempos de él pero esas personas volvieron a morir jesús es el único que volvió de la muerte la venció para nunca más en ese sentido es la primicia es el que abre ese camino de volver regresar de la muerte para nunca más morir en la biblia también vamos a encontrar la resurrección de la iglesia estos son los muertos en cristo de los que habla primera de tesalonicense 4 3 al 18 y primera de corintios 15 del 22 al 23 y 51 al 58 dice aquí digo una verdad un misterio que no todos no todos vamos a resucitar no todos dormiremos sí pero los muertos en cristo van a resucitar y lo que sí va a pasar es que seremos transformados estos corruptibles se va a vestir de incorruptible así que la biblia nos habla de la resurrección de los muertos en cristo en estas citas bíblicas en la biblia vamos a encontrar también la resurrección de los santos cuando usted analiza la cita de jo capítulo 19 verso 25 26 pues es ese famoso versículo en el que jo dice yo sé que mi redentor vive y aunque desecha esta mi carne en esta mi carne veré a dios ahora desde un análisis profundo jo está refiriéndose a este tema de la resurrección está diciéndose a que aun cuando él muera falle aunque su carne se pudra desfallece desaparezca él va a ver la gloria de dios y aunque jo no tiene una claridad hasta el momento la revelación no está tan diáfana con respecto al tema de la de la transformación pues jo está apuntándole a eso habló de esto como habló profeta isaías como habló david en sus salmos en muchas ocasiones que hablaron de cosas futuras que ellos no tendrían forma de entenderla pero que de todas maneras estaban apuntándole a hecho futuro en daniel capítulo 12 verso 1 al 2 nos va a decir daniel que luego de aquel día de angustia muchos de los que durmieron van a resucitar unos para condenación otros para para vida eterna así que ahí estamos hablando de la resurrección de los santos del antiguo testamento en apocalipsis 20 del 4 del 4 al 5 se nos habla de la resurrección de los mártires de la gran tribulación estos son las almas de los que de los decapitados la gente que durante la gran tribulación no se dejó poner la marca de la bestia bestia se mantuvieron fueron decapitados torturaron van a resucitar también en ese transcurso en ese en ese proceso ok de la la gran tribulación ahora después de la gran tribulación ahora en Isaías capítulo 65 verso 20 habla de los santos del milenio es que hay un punto a considerar en Isaías 65 20 dice que el pecador de 100 años será maldito que los ancianos cumplirán sus años ahí no dice que no habrá muerte en el milenio dice que las personas tendrán larga vida que no habrán muertes prematuras pero habrán muertes ahora la pregunta para formularnos es la siguiente que va a pasar con las personas que mueren en el milenio no se pueden quedar muertas así que en esos santos del milenio va a haber una resurrección también ellos tendrán que ser reincorporados para lo que viene para lo que es la nueva Jerusalén cielo nuevo y tierra nueva así que ahí tendremos que considerar el hecho de la resurrección de los santos en el tiempo del milenio muy bien ahora y luego vemos en Apocalipsis capítulo 20 verso 1 al 15 el tema de la resurrección de los impíos en Apocalipsis 20 del 1 al 15 se está hablando de cuando el Hades el infierno el mar entrega a sus muertos porque van a estar ante el juicio ante el gran trono blanco y entonces esos muertos van a salir el mar entregará sus cuerpos el mar la tierra los sepulcros entrega el cuerpo pero el espíritu de esas personas está en el infierno en el Hades así que se reúnen va a pasar algo más o menos similar a lo que va a pasar más o menos porque en el caso nuestro habrá una transformación pero los muertos de los cristianos los muertos en Cristo van a salir de los sepulcros y van a ser transformados en el caso de ellos el mar entregará a los muertos el Hades entregará el alma de esas personas y de esta manera ellos van a resucitar ¿para qué? para compare y luego luego ser lanzados al lago de fuego que es la muerte segunda muy bien así que en la Biblia tenemos por lo menos estas siete grupos de resurrecciones yo quiero yo quiero que consideremos esto la naturaleza de las dos resurrecciones para que este tema se nos haga más fácil he querido crear estos dos grupos y hablar sobre esto la naturaleza de las dos resurrecciones veremos estos dos pasajes bíblicos que serán clave para entender para entender algo que quiero resaltar Daniel capítulo 12 versículo 1 dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de gran angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces esto quiero que lo considere voy a explicar algo más luego dice será tiempo de gran angustia cuando no la iba antes ni la habrá después eso nos está hablando de la gran tribulación sigue diciendo el versículo pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro el versículo 2 dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna ojo unos primer primer grupo vida eterna y otro grupo de personas para vergüenza y confusión perpetua quiero que por favor analice el orden que utiliza Daniel para hablar de dos grupos de personas el primer grupo el número uno la primera resurrección para dice dice él para vida eterna el segundo grupo de resurrección el apóstol el profeta en ese orden va a decir el segundo para vergüenza y confusión bien es interesante porque luego Jesús va a poner el mismo orden en Juan capítulo 5 verso 28 dice no os maravilléis de esto porque vendrá ahora vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y el verso 29 dice y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida observe primer grupo resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación segundo grupo condenación los dos pasajes tanto el de Daniel como el de Jesús en el evangelio tienen en común que los dos presentan dos grupos y hablan de dos naturalezas hablan de una salvación y hablan de una resurrección que será para condenación para poder entender mejor este tema de la resurrección y en vez de ubicarnos en siete grupos es es más fácil que lo miremos desde la perspectiva de la naturaleza de dos resurrecciones y que hablemos de un grupo que lo conforman la resurrección para vida si que en el caso tanto de Daniel como de Jesús lo mencionan como la resurrección para vida y que habrá otro grupo cuya naturaleza es de condenación será un grupo de personas cuya resurrección será para vergüenza para condenación ahora teniendo en cuenta este común de los dos pasajes uno en el antiguo y otro en el nuevo uno dicho por el profeta Daniel otro por Jesús quiero que consideremos ahora lo que dice en Apocalipsis capítulo 20 verso 5 en Apocalipsis 25 dice pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección aquí se está hablando de la resurrección de los de los mártires durante la gran tribulación luego se habla de la primera resurrección quiero que entienda que se está diciendo que estos que resucitaron para salvación hacen parte de este grupo que se llama primera resurrección luego en el verso 6 dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección y es subrayado la palabra igual que en el versículo anterior la primera resurrección dice la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años de manera tal que en este libro de Apocalipsis estamos encontrando una primera resurrección y observe cómo esta primera resurrección está conectada con las personas que se salvan ahora haciendo haciendo una un análisis justo a Apocalipsis 25 yo tengo que decirles que esta resurrección está aplicando en su sentido primario a las almas de los decapitados o sea en una aplicación primaria en su sentido principal esta primera resurrección se le está aplicando a los que han resucitado las almas de los decapitados que están debajo del altar y que ahora resucitan pero en el contexto de la naturaleza de la resurrección aquí en este grupo de la primera resurrección están todos los que han muerto en Cristo y ese primer grupo se le llama la primera resurrección luego en el versículo siguiente se va a hablar de bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección si miramos este versículo desde la perspectiva de la naturaleza de la resurrección hay dos grupos de resurrección según Daniel y según Jesús el primer grupo es resurrección para vida entonces aquí estamos diciendo que la primera resurrección ese primer grupo son todos aquellos que resucitan para salvación en este caso particular las almas de los decapitados pero antes de ellos estuvieron los muertos en Cristo que resucitaron los santos del antiguo testamento muy bien teniendo ese ese panorama sería ya más fácil en vez de hablar de siete grupos de resurrección hablar de la naturaleza de dos grupos de resurrección la primera resurrección para vida el segundo grupo resurrección para muerto condenación siendo así tendríamos que decir que en la primera resurrección en este grupo de la primera resurrección teniendo en cuenta y el orden que utiliza el señor jesucristo entonces número uno están cristo las primicias primera de corintio 15 23 jesucristo es la primicia ya le dije porque es porque es el primero que vuelve venció la muerte para nunca más regresar por supuesto que hubo gente que resucitó antes de él aún en el antiguo testamento el liceo resucitó a personas el apóstol pedro el apóstol pablo el mismo jesús resucitó a lázaro pero ellos resucitaron y volvieron a morir jesús es el primero que muere resucita para nunca más volver a morir por eso él es las primicias él es las primicias luego algunos estudiosos consideran que ese grupo de personas que resucitaron y ya les expliqué que hay esa resurrección la conexión que tiene este sencillamente restaurados a la vida y no un contexto como la resurrección del señor y los muertos en cristo que resucitarán primero según pablo en tesalonicense pero se debería considerar como testimonio de las primicias esas personas que resucitaron en el momento que jesús muere y resucita y esas personas anduvieron y dieron testimonio de lo que ocurrió se debería considerar como testimonio de las primicias de jesucristo ok luego si haciendo o estableciendo estos dos grupos la primera resurrección y la segunda resurrección la primera para vida la segunda para condenación en este grupo tendríamos que ubicar a los muertos en cristo que es la iglesia todos aquellos hermanos que han muerto esperando la promesa del señor ahí estará desde esteban es más desde el ladrón arrepentido todas esas personas hasta el día de hoy hasta nuestros familiares que han muerto en cristo si en esta pandemia en la soberanía de Dios Dios permita que algún creyente fallezca muera por causa de esta enfermedad la forma como morimos es lo que realmente menos importa para nosotros los cristianos entendemos que la muerte es sencillamente el transporte que nos conecta a la eternidad pero de ser así cualquier que parta la presencia de Dios en este contexto de pandemia hará parte de este grupo del primer grupo de resurrección estará aquí en los muertos en cristo que resucitarán primero en el momento del arrebatamiento de la iglesia ahí están las citas bíblicas número 3 en este segundo en este primer grupo cuya naturaleza es de salvación estarán los santos del antiguo testamento ahora sobre este punto hay quienes piensan que algunos piensan que estas personas van a resucitar al final de la gran tribulación otros piensan que los santos van a resucitar a mediados de la gran tribulación otros consideran que van a resucitar van a resucitar antes de empezar la gran tribulación y que harán parte de los muertos en cristo que resucitarán en el momento del arrebatamiento de la iglesia definitivamente no 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 es viable alguna otra interpretación en qué momento van a resucitar los santos del antiguo testamento ahora los que consideran que puede ser a mediados de la gran tribulación a finales es precisamente porque allá en daniel se habla que después de aquella angustia y aquella tribulación entonces algunos resucitarán unos para condenación y otros para vida eterna ahí hay un pequeño si lo interpretamos de forma literal recuerde recuerde que se está hablando en daniel de dos resurrecciones unos para vida eterna y otros para condenación perpetua qué ocurre si lo aplicamos que esa resurrección va a ser en la gran tribulación antes o en medio de la gran tribulación entonces la pregunta que surge es y dónde qué va a pasar con los de la segunda muerte con los que van a resucitar para si ellos tan solo para allá en el ante el gran trono blanco es que van a salir del lago del infierno para luego ser lanzados al lago de fuego así que sería una dificultad que encontraríamos ahí en ese sentido lo mismo si entendiéramos la resurrección de los santos del antiguo testamento en el momento en el que el señor habla de los muertos en cristo algunos piensan que la expresión los muertos en cristo debería debe tener o que tiene un significado más amplio por ejemplo habrán no murió conociendo al señor pero murió esperando al cordero inmolado y así sucesivamente cada uno de ellos los santos del antiguo testamento murieron en ese sentido en la promesa de alguna forma entendiendo que el señor levanta la simiente de la mujer así que incluso desde adán todos entendieron desde la profecía de génesis 3 15 que se levantaría uno que iba a redimir a la humanidad entera de la caída en desgracia del pecado a través de adán y eva en ese sentido nos consideran que los muertos en cristo van a incluir también a los santos del antiguo testamento pero luego seguirá también la pregunta de qué pasará entonces con los que van a los que van a resucitar para condenación si estamos entendiendo que esa segunda resurrección definitivamente es para el juicio ante el gran trono blanco mis queridos hermanos si es antes de la gran tribulación si es después de la gran tribulación si es a mitad de la gran tribulación lo cierto es que ellos van a resucitar así que hay estas opciones con respecto a en qué momento van a resucitar los santos del antiguo testamento lo cierto es que van a resucitar en qué momento le ubica algunos de ustedes estarán diciendo yo lo ubico en la primera otros me dirán no es en la segunda otros más radicales dirán no pastor usted cómo se le ocurre paz los lo importante es que ellos van a resucitar ahora en este primer grupo que es los grupos la primera resurrección que es para vida tendremos a los santos de la gran tribulación que ya encontramos en apocalipsis capítulo 20 verso 4 al 5 son los mártires las almas de los decapitados y luego tendremos los santos del milenio ya les expliqué en isaías 65 20 esas personas van a morir en trayecto del reino milenial ahí van a morir personas que se van a salvar y van a morir personas que se van a perder ahí se habla del pecador de 100 años que será maldito habrán pecadores es terrible es más luego de un reino milenial y que satanás estará preso por mil años luego que lo suelten va a engañar a la gente y la gente volverá a ser rebelde contra dios luego de mil años del reino milenial cuando lleguemos allí voy a explicarle cómo será el reino milenial eso muestra que el corazón del hombre este continúa el mal y por último ya termino por el día de hoy la segunda resurrección que es para condenación entonces según Daniel habla de los que resucitarán para vida y los que resucitarán para confusión perpetua en ese Jesús en Juan habla de los que resucitarán para vida eterna y los que resucitarán para perdición eterna en ese otro podríamos entonces hablar de la naturaleza de las dos resurrecciones la primera resurrección para salvación y la segunda resurrección para condenación ahí quienes estarán esta será la resurrección de los impíos que encontramos en Apocalipsis capítulo 20 verso 11 al 15 quiero terminar leyendo esos versículos por favor usted ya en casa quiero que vaya conmigo a esos versículos tenga la bondad mientras usted va buscando allá en su Biblia yo en la mía quiero saludar a todas las personas que han estado reportando su sintonía a todas las personas que nos han expresado su saludo cariñoso el Señor les bendiga de manera muy muy especial vaya conmigo por favor Apocalipsis capítulo 20 los versículos del 11 y otro juzgado los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregó los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego la segunda resurrección tiene que ver con esto mis queridos hermanos la segunda resurrección será aquí ¿por qué segunda resurrección? porque las personas ya muertas aquí la muerte es la separación la gente que va al infierno mueren porque fueron separados de la presencia de Dios ok pero los que están en el infierno en este momento van a salir un día en su vida ¿cuándo será? aquí para comparecer ante el gran trono blanco pero una vez que salgan de allí entonces serán juzgados y serán lanzados al lago de fuego el próximo la próxima clase que será el jueves voy a ahondar un poco más este tema mi querido hermano conságrate para Dios vive para Dios para que tú no vayas a aparecer en esta segunda resurrección de los que murieron no siéndole fira al señor se perdieron y solo van a despertar el día que van a comparecer ante el gran trono blanco ante el que está sentado al gran trono blanco y serán lanzados en el lago de fuego estamos hablando del tema del arrebatamiento de la iglesia nos detuvimos un poco hablar sobre la resurrección porque una de las razones del arrebatamiento de la iglesia es precisamente para que para iniciar la resurrección de los muertos en Cristo vamos a darle gracias a Dios por el mensaje de su palabra una vez que le dé gracias a Dios mi esposa me va a hacer llegar algunos quiero saludar a algunas de las personas que estuvieron conectados algunos reportes de sintonía y orar por algún aspecto por favor usted cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza de su palabra padre y buen Dios que estás en el cielo gracias señor por tu amor y gracias por tu misericordia gracias por esta linda oportunidad gracias por concedernos el privilegio de poder estar en tu presencia para adorarte para exaltarte y bendecirte gracias por permitirme compartir este mensaje de tu palabra esta enseñanza bíblica ruego que cada persona que haya en casa estuvo atento anotando Dios mío sea edificado y bendecido por tu bendita palabra ruego también señor que esta enseñanza lejos de producir pánico terror miedo produzca arrepentimiento produzca en nosotros el deseo sincero y verdadero de buscar tu rostro y de buscar tu presencia bendice a cada uno de mis oyentes y de mis hermanos en el nombre de Jesús amén señor y amén bien saludo de manera cariñosa a todos los queridos hermanos quiero saludar con mucho cariño a mi hermana Mildred Ginete un abrazo hermana Mildred a Xiomara Guerra a Orlavis López a Emanuel García a Gina Silva a Maribel Mejía nuestro querido amigo Dainer Periñale evangelista Dios te bendiga de manera especial Marcela Romero desde Cali gloria al nombre del señor William Urieta desde Valledupar Dios le bendiga hermano William a a Julio Escorcia a Manuel Pérez a Ricardo Manotas mi hermano Ricardo Dios te bendiga a Fernando desde Quito Ecuador Fernando Toscano un abrazo para nuestros hermanos en Ecuador vamos a también saludamos a la iglesia de Villa Estefani un saludo muy especial pastor José Romero desde Sincelejo Michael Díaz le saludamos con mucho cariño a cada uno de ustedes saludo con mucho cariño a nuestra hermana Blanca González en San Pedro a Elías Ospino a Carmen Rosso a nuestra hermana Brenda Mercado hija Dios te bendiga a Mayeli Martínez a Sofía Hernández desde Bogotá un saludo cariñoso para la ciudad de Bogotá y quiero orar por algunas peticiones que nos han hecho llegar voy a orar por sanidad en muchas personas en Rocío bueno y cuántas personas aquí también me reportan sintonía desde Medellín Michael Menko bueno y tantas personas más que me es difícil poder leerles a todos a los que han estado expresando su petición de oración quiero invitarle a que en este momento podamos elevar delante del Señor un clamor y vamos a creer en el Dios que tiene poder para obrar para cambiar la circunstancia ese Dios que vendrá a levantar a su iglesia que vendrá a levantarnos a raptarnos para su gloria vamos a presentar nuestras vidas delante del Dios eterno y poderoso Padre y buen Dios que estás en el cielo gracias te doy mi Señor gracias por tu amor y por tu misericordia gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que han estado conectados Dios mío en la transmisión de esta enseñanza mira estas personas que nos reportan su petición de oración te ruego que te glorifiques de una manera muy especial ruego que tu gracia que tu presencia que el poder de tu Espíritu Santo les alcance todas estas personas que nos reportan su petición de oración esas peticiones las presento delante de tu divina presencia Señor creyendo que tú tienes poder para obrar de una manera poderosa y especial Padre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo gracias te doy Dios mío por tu inmenso amor por tu gran misericordia porque tú eres un Dios eterno eres un Dios grande eres un Dios poderoso y en el nombre de Jesús Dios del cielo conforme a tu palabra que dice que por tu llaga fuimos nosotros curados yo declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre cada persona sobre cada hermano sobre cada amigo en el nombre glorioso de Jesucristo bendice a la iglesia guarda cúbreles con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús te pido por los que piden por empleo mira la vida de Sofía Hernández obra Dios del cielo glorificate Dios mío en la vida de Marta desde Galapa te pido por ella bendícele de manera derrama tu gracia sobre ellos y su familia por cada hogar por cada familia te pido Dios que les bendigas de manera especial en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo gracias Dios mío gracias Padre eterno tuya es la gloria y la honra amén bien mis queridos hermanos gracias le doy a todos ustedes por haber estado conectado con nosotros en este en esta transmisión la invitación para el próximo jueves vamos a continuar el próximo jueves continuaremos con este punto características de un cuerpo glorificado este tema es también interesante cómo será nuestro cuerpo una vez que hayamos resucitado con qué cuerpo vamos a estar nosotros en el cielo con respecto a lo que es el rapto de la iglesia quiero agradecer con todo mi corazón a todo el equipo de Radiovisión Triunfante al equipo de intercesión que han estado allí orando para que esta enseñanza para que este programa se pueda transmitir sin problema a los jóvenes de Radiovisión Triunfante a ustedes muchachos gracias sabe Dios y mi esposo y yo somos conscientes de eso que este trabajo no sería fácil sin ayuda de ustedes son valiosos para Dios pero también son muy valiosos para nosotros los pastores un abrazo para todos ustedes queridos oyentes hermanos y amigos un abrazo el Señor les bendiga de manera muy especial y hasta el domingo que tendremos nuestra escuela dominical a partir de las 9 y 30 de la mañana Dios les bendiga iglesia de 7 de abril les mando un abrazo les amo mi amada esposa también les envía un abrazo y un saludo para todos ustedes Dios les bendiga y un abrazo y un abrazo y un abrazo